By the blood, by the blood, by the blood of the Lamb Nadie gobierna si su estrella no está radiando No one governs unless the star is shining and guiding Pero si Dios arrolla el firmamento Esos dejan de gobernar Para que se levante una nueva generación Y algo nuevo Y desde el verano Dios empezó a hablar que los cielos están enrollando Hay un enrollamiento de cielos sobre Miami Y las estrellas y los poderes que hasta hoy han gobernado en Miami Los ricos, los poderosos, los hechiceros Dios está enrollando el firmamento Porque se levantará un ejército en Miami Porque se levantará un ejército en Miami De los siglos de resurrección De los siglos de resurrección Y sus estrellas se están posicionando Y sus estrellas se están posicionando Y sus estrellas se están posicionando Que el sol de justicia se está posicionando Porque empieza un nuevo tiempo Empieza un gobierno diferente Empieza una justicia diferente Con los entendidos Con los entendidos Con los entendidos Con los entendidos Los entendidos resplandecerán Ana Méndez Ferrell Reconocida conferencista She's a worldwide conferencist Y autora de múltiples libros Inspiracionales And she's an international well-known author Inspiracionales cristianos Inspirational Christian Books Quien se encuentra con nosotros esta noche She's here tonight with us Para consagrar este momento con una oración And she's going to consecrate this evening With a prayer Demos la bienvenida Ana Méndez Ferrell Padre eterno de la gloria Eternal Heavenly Father Jesucristo Jesus Christ Lebe out of honor and of the world You have established kings Porque el reino de Dios gobierna Sobre la tierra de los gobiernos Porque aún en nuestra pequeñez No entendemos Que estamos caminando En pasos predeterminados Y hoy Alfred Santa María He ido por una puerta celestial Para que el reino de Dios Se establece sobre Miami Para un nuevo nacimiento De un liderazgo impureza De un liderazgo integral De un liderazgo que le da valor y poder A esta poderosa nación Leadership is the value That will give power to this nation Hoy bendecimos Que esta capitadura This candidate Quiere heretamos Que la mano de Dios Se posa sobre Alfa En Santa María Y we declare Decrate Que la red 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 Y nos miran Como águila poderosa Su candidatura And the heavens Look more as evil Is this candidature You keep us coming in And this going out And this testimony That was the such Even before the world Was proclaimed Hoy se cumple Today comes to pass No es casualidad It's not even a coincidence Que en 1836 En Juan Pablo The day County Fue fundado The many The county Was established In 1836 Sus números Suman nueve Sus números Suman nueve The numbers Added together Makes nine Oh all the numbers Added together Of the year This has to sum The number nine Today is 180 years Of the foundation Of Dade County Hoy cumple 180 años La fundación De Dade County Today En 181 And eight Adds nine Es como 80 Esos indígitos También Suman nueve Alfred San Antonio He was accepted As a candidate On the 18th Of this month El fracetado De un candidato El día 18 De este mes Today Is the 27 27 29 Hoy es el día 37 27 Son nueve Today He's 36 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 And we are in 2016 Estamos en el año 2016 Which adds nine Que suman a nueve And what is the meaning of nine What is the significado De un nuevo Night is a new birth It's a new birth It's a new birth A heaven A earth It's a new life 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 To lead your son of heaven For the earth Be a salvation Of all the county Sobre the county And Miami Will never be the same Pray the blessing of the Lord Rest upon this candidate Descansa sobre este candidate Alfred Santa Maria Alfred Santa Maria Be blessed in the name Jesus Christ De un nacido En nombre de la gente De un nacido 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 Y dice sobre los嚴es May the God bless Que todos sepan el nacido De un nacido De un nacido ¡Gracias!